Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amiguitos de toda la República Mexicana, soy tu amigo el Mago Ruandi y para mí es un placer enorme saludarles y felicitarles en este Día de los Niños y las Niñas. A todos nuestros amiguitos Teletón de toda la República Mexicana, espero que la pasen súper bien con este programa especialmente para todos ustedes. Así que, como pueden ver, en este escenario que tenemos aquí, nosotros estamos grabando desde casa para llevarte diversión para ti. Aquí podrás ver mucha magia y el día de hoy te la vamos a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a llevar más magia el día de hoy con este aplauso, por favor, de parte de todos mis amiguitos que están allá en casita. Así que, ¿quieren más magia? ¡Más difícil! ¡Lo vamos a hacer el día de hoy! ¡Vualá! ¡El abrazo fuerte! ¿Y qué les parece este amiguito que lo vamos a regalar más adelante? Así que vamos a seguir con más magia y espero que en casita se la estén pasando súper bien con este bonito show especialmente para todos nuestros amiguitos de toda la República Mexicana. Vamos con otro juego sensacional porque déjenme decirle que la magia se tiene en el corazón. Vamos a hacer algo de magia el día de hoy. Y bueno, pues aquí tengo una servilleta para todos ustedes. Una servilleta de papel. Esto no lo hagan en casa, niños. Solamente lo hacemos los magos profesionales. Nada por aquí. Nada por acá. Así que vamos a colocar un pedacito de papel aquí. Vamos a colocar otro más. Porque voy a fabricar, aunque ustedes no lo quieran, no lo crean, perdón. Un delicioso y rico pastel. Me quiero imaginar allá en casita, ¿cuántos han comido pastel en estos días? Levanten la mano. Ah, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Casi veinticinco los que acabo de contar ahorita. Pero este pastel va a ser muy delicioso porque lo vamos a hacer a base de chocolate, fresa y vainilla. Además, déjenme decirle que para hacer un pastel delicioso tiene que llevar lo que es harina, huevo y leche también. Así que vamos a hacer este pastel. Lo vamos a cocinar porque nosotros somos grandes cocineros. El día de hoy vamos a cocinarlo para todos ustedes. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo creen que se lleve? Unos 30 minutos. Lo vamos a hacer con magia. Mucha atención. Ahí va. Y aquí está el rico y delicioso pastel para todos ustedes. El aplauso fuerte de todos los niños y las niñas allá en casita. Ahora, déjenme decirles que yo aprendí magia pues ya un poquito grande. A mí la magia siempre me ha gustado. Cuando de pequeño me decía mi papá que ya me gustaba, yo le decía que la magia. Y recuerdo que alguna vez mi papá me dijo, oye hijo, vamos a hacer algo interesante. Recuerdo que mi papá tenía tres copas porque esas copas son el número de hijos de mi padre. Entonces, aquí representamos a cada uno de los hijos. Pero déjenme decirle que cuando muy pequeños, mi papá me regaló una jarra mágica. Y esta jarra mágica, me van a decir por qué es mágica, porque miren, en lugar de traer agua, trae aquí un pañuelo. Este pañuelo es de color rojo, pero es un pañuelo mágico, porque vean que al momento de pasarlo por acá, aunque ustedes no lo crean, este vaso es mágico. ¡Guau! El aplauso fuerte, por supuesto. Pero eso no es todo. Veamos, por ejemplo, mira, salió una amarilla. Ya, vamos a ver si pasa lo mismo. Tomamos nuestra copa, pasamos el pañuelo amarillo. Y aunque ustedes no lo crean, ¿qué creen? Vamos a tener nuestro rico y delicioso jugo de color amarillo. Pero eso no es todo. Vamos a ver qué más encontramos aquí. ¡Guau! Una mascada de color azul. Vamos a poner, vamos a hacer la misma operación. Lo pasamos por aquí y seguramente, ¿de qué color se va a hacer el agua? Efectivamente, ustedes tienen mucha razón. Se va a hacer de color azul. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo puedes tener tantas cosas allá adentro? Es que soy mago. Miren, por ejemplo, si yo hago esto, se darán cuenta que esto es... ¡Magia! Y ustedes podrán decir, oye, a ver, que salga más agua, pues yo creo que podríamos echarle aquí una poquita más, una poquita más, y una... ¡Ay Dios, ya se acabó! No se preocupen. Les quiero mostrar que esta jarra está totalmente vacía. Pero mi papá me decía que esta jarra era mágica porque perteneció a un gran mago. Y entonces, el día de hoy, quiero mostrarles que a pesar de no tener nada con esta jarra, podemos tener muchos vasos con agua. Así que espero que les haya gustado el aplauso fuerte de todos los niños allá en casita. Y estos refrescos me los guardas porque al final me los voy a tomar. Así que salud para todos ustedes. ¡Ay, de piña! ¡Riquísimo! Muy bien. Bueno, pues yo les pregunto, ¿a cuántos niños de aquí les gusta, por ejemplo... Por ejemplo, les gustan, por ejemplo, las flores. Déjenme decirles que tengo unas flores por aquí. Y estas flores, hace muchos años que las tenemos porque pertenecieron a mi abuelita. Y mi abuelita tenía un florero muy bonito, que es este que tenemos aquí. Y ella tenía este hermoso ramo de flores. Seguramente ustedes dirán, ¡Oye, están muy bonitas! Eso no es todo. Huelen muy bien. Pero vamos a hacer algo. ¡Pongan mucha atención! ¡Muchas gracias! Ahora viene lo más interesante. Y así, es como este florero lo hemos mantenido durante muchos, pero muchos años. Y si eso no les gustó, tenemos otra cosa más interesante. Déjenme decirles que a través de los años, la magia me ha enseñado que hay cosas que parecen imposibles, pero que a través de la magia suelen ser increíbles. La magia siempre podrá hacerse cada que tú quieras, porque como en esta caja de cristal podemos sacar muchas flores para que esto sea maravilloso. Es un bonito juego de magia que el día de hoy quiero regalarte. Quiero que lo aprendas y quiero que también tú en casita te sorprendas tanto como yo. Así que, amiguitos, espero que te esté gustando este bonito juego de magia. Y que el día de hoy que estamos festejando a todos los niños y las niñas, bueno, pues se las estén pasando excelentemente bien. Y yo quiero saber cuántos niños o niñas están contentos en casa. Levanten la mano. ¡Ay, Dios! Tenemos por aquí un fantasma. Muy bien. Oiga, niños. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se están divirtiendo el día de hoy? Por favor, a ver, déjeme contarnos. Uno, dos, tres. ¡Ay, Chucho! De veras, tú siempre diciendo que estás bien contento. Levanten la mano, Chucho, si lo vieran. Pero bueno, como ustedes no lo pueden ver porque están en casita, al igual que yo. Y aunque ustedes no lo creen, Chucho también está en su casa. La única ventaja es que como soy mago, yo sí puedo ver a Chucho. Así que vamos a hacer magia. Niños y niñas, espero que esto les guste mucho. Es un bonito juego de magia sensacional. ¿Y quién conoce esto? Una piel, la verdad. Y que para que sirven las velas hasta cuando se va la luz, ustedes puedan tener una hermosa vela en casa. Pero esta no es cualquier futuro, es una vela. Se fue. ¿O quieren que la agarras otra vez? Vamos a hacerlo una vez más. Ahí va. Qué bonito, ¿verdad? Ahí va. Uno, dos, tres. Se fue. Chiquita. Y se fue. Fuerte el aplauso, por favor. Allá en casita. Los niños que están allá, seguramente se lo están pasando súper bien. Oye, que bonito. Fíjense que aquí tengo un bastón. Este bastón no ha nacido. Oye, ¿y ese bastón de quién es? Este bastón es un bastón que es de mi abuelito. Mi abuelito siempre ha sido muy generoso conmigo, me ha prestado su bastón. El día de hoy voy a hacer magia con este bastón. Aunque ustedes no lo crean, vamos a hacer magia. ¿Cómo está? Lo cambiamos de color. Y ahora ustedes me pueden decir de qué color es esto. Es de color negro. Como todo un caballero debemos de traer el bastón de color negro. Pero si ustedes quieren que hagamos magia más bonita, lo podemos hacer mucho mejor. Así que, con esto, vamos a hacer más cosas interesantes para todos ustedes. Y bueno, quiero enviar un saludo para todos nuestros amiguitos en toda la República Mexicana. Espero que se la estén pasando súper, súper bien a todos mis amiguitos espeletón. Que he tenido la oportunidad de estar con algunos de ustedes en algún momento. Bueno, pues esperemos vernos pronto. Esperemos que ya podamos convivir, saludarnos y darnos un abrazo muy fuerte. Pero yo quiero seguir haciendo magia. ¿Ustedes quieren que siga haciendo magia? Bueno, pues vamos a hacer algo increíble, algo sensacional. Miren que el otro día le quise jugar una broma a mi hermano. Y entonces, jugándole esa broma, yo agarré y en lugar de ponerle su refresco, le puse un pañuelo. Así que el llegó, destapó el refresco y cuando se lo quiso tomar, nada más no saliera, salió un pañuelo. Este pañuelo, ¿puedo ver? ¿De qué color es? Amarillo, por supuesto. Muy bien, ahí no le puse la tapa, se va a salir el gas. Vamos a tapar. Tengo aquí un pañuelo. Este pañuelo está increíble. Vamos a hacer magia con él. Lo vamos a colocar de esta manera y lo vamos a colocar bien ahí y aunque ustedes no lo crean, soplamos y el pañuelo desapareció. ¿Ustedes saben dónde está ese pañuelo? ¿Aquí? No, 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 miren, el pañuelo lo tenemos guardado acá. Ahí está el pañuelo. Lo único que tenemos que hacer es jalarlo para que el pañuelo surja una vez más. La magia se vuelve a hacer y lo vamos a volver a hacer para todos ustedes. Lo vamos a repetir en cámara lenta. Póngan ustedes mucha atención. Lo vamos a colocar ahí y ahora sí, damos los pases mágicos y decimos una, dos, tres y el pañuelo desapareció y aunque ustedes no lo crean, no desapareció el pañuelo. El pañuelo volvió a estar en el lugar donde en un principio lo teníamos guardado. Así que fuerte el aplauso, por favor, creo que sí me lo merezco. Hasta acá escucho los aplausos de los niños y las niñas, así que estamos muy contentos de estar en este día con todos ustedes. Y vamos a hacer otro juego, este juego está sensacional. Levanten la mano los niños que alguna vez les ha gustado jugar con algo. ¿Sí? ¿Seguramente? Bueno, pues déjenme decirles que acá donde nosotros estamos, yo estoy en el estado de Hidalgo, pues ha estado lluviendo. Y entonces dije voy a hacer un juego de magia si me lo permiten voy a tomar aquí algunas cosas que traigo. Y fíjense que aquí tengo unos pañuelos y dije bueno, ahorita que están las lluvias ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer magia aunque ustedes no lo crean el día de hoy. Mostramos que tenemos un pañuelo de color rosa. Mostramos que tenemos un pañuelo de color amarillo. Mostramos que tenemos un pañuelo anaranjado y también mostramos que tenemos un pañuelo verde. así que vamos a hacer un poquito de magia para todos ustedes amiguitos y amiguitas y lo único que tenemos que hacer es magia. Mucha atención. Ahí va. Empezamos a hacer un poquito de magia. Una sombrilla por si alguien se está mojando pero díganme ¿qué color les gusta? ¿qué color les gusta? Ah, dice que les gustó el color el color rosa. Vamos a sacar una rosa ¿les parece bien? Ahí va, señores y señoras. Vamos a sacar una de color rosa también. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y Dios algo pasó si adoró pero no es corta. Aquí tenemos una sombrilla rosa para todos ustedes. ¿Otro color? ¿Qué otro color les gusta? Vamos a hacer más magia. ¿Qué les parece este color que está sensacional? Un amarillo amarillo canario. Y pues fuera a foto también tenemos una verde. Señores y señoras niños y niñas esto es magia. Así que ya me voy para que ¿cómo que no? ¿No quiere que me vaya? ¿No quiere que me vaya? Vamos a hacer más magia. Mucha atención música maestro. vamos a hacer más diferente está bien bonito este le gusta mucho a mi mamá porque con este juego de magia hacemos cosas interesantes mucha atención ahí va muy bien este rango de flores lo vamos a dar a la niña que se porte mejor en casita así que ya me voy ahora sí muchas gracias como que no ay Lupita Lupita quiere más magia le gustó la magia a Lupita fíjate que Lupita que tengo aquí algo bien interesante tengo este es un juego que está increíble está increíble porque déjeme decirle lo puedo colocar aquí si se ve ok este juego está increíble porque para hacer ese juego lo único que necesitamos es un tubo mágico como este este tubo mágico que tengo aquí lo vamos a colocar este plumero que es de color rojo ¿verdad? vamos a colocar el plumero rojo y empezamos a hacer esto que uno crea que sus ojos ese plumero rojo se hizo de color azul y ustedes me van a preguntar en donde quedó ese plumero rojo no se preocupen porque ese plumero rojo lo he tenido siempre aquí y me dicen los niños oye mago pero a ver seguramente le está haciendo trampa claro que no estoy haciendo trampa ahí pueden ver que el tubo está completamente vacío ahora lo vamos a hacer con este plumero de color blanco que está genial y sensacional lo vamos a bajar ahí ya que ustedes no lo crean este plumero se hizo de color morado muy bien pues ya me voy pero entonces ¿qué pasó? ah que lo va más difícil claro que lo puedes hacer más difícil por algo soy mago por supuesto que lo vamos a hacer más difícil vamos a tomar este plumero de color rosa y aunque ustedes no lo crean ahí va ahora se hizo de colores así que fuerte el aplauso allá en casita para todos los niños y las niñas que el día de hoy están de manteles largos hoy que estamos festejando el día de los niños y las niñas 30 de abril de este 2020 déjenme llevarme los plumeros porque vamos a hacer un juego sensacional así que espero que en casita estén listos y preparados porque el número que van a presentar a continuación es un número increíble déjenme decirles que muchas veces pensamos en los sueños esta es una cara vamos a ver ¿verdad? muy bien vamos a hablar un poquito de los sueños y déjenme decirles que todos los niños en algún momento tienen sueños el sueño que tú tengas tenlo por seguro que si lo pones en tu corazón seguramente vas a lograrlo yo les quiero contar una pequeña historia y esa historia tiene que ver con esta mesa la persona que me vendió esta mesa me decía que esta mesa perteneció a un personaje que salía en el cine y me decía que este personaje usaba esta mesa y yo me puse a pensar y dije ¿cuál sería ese personaje? seguramente fue una abuelita pero me dijo no ese personaje volaba y dije Peter Pan me dijo no tampoco y entonces dije ¿quieres? y me dijo es Campanita y Campanita es un hada y esa hada para volar usaba un polvo mágico un polvo dorado que de momento hacía que ella volara por todos lados un día fue atrapada por una niña y cuando fue atrapada se hicieron tan amigas que en las noches ella se sentaba en esta mesa y a la luz de una vela se ponían a contar historias yo no sé que tantas historias conozcas tú pero seguramente has de conocer esta y dicen que cuando Campanita regresó a su casa esta mesa quedó impregnada con magia vamos a ver si es cierto el día de hoy quiero mostrarles a todos ustedes un poquito de la magia espero que les haya gustado mucho el aplauso por favor bien fuerte allí en casita y decirles que estamos muy contentos de estar con todos ustedes espero que la estén pasando muy bonito porque yo ya estoy casi a punto de irme porque tenemos un programa increíble en este día del niño y de la niña y yo les quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los que están conectando en este momento que están viendo este programa así que voy a hacer algo increíble yo quisiera saber como algo difícil que sueños han tenido los niños o las niñas les voy a contar una pequeña historia esta historia tiene que ver con una familia esa familia estaba compuesta por papá mamá y tres hijos el señor trabajaba en el campo y todos los días salía muy temprano y se iba a trabajar la tierra mientras que mamá en la casa se ponía a hacer la comida y tenía la casa muy limpia aparte de eso bueno pues era un lugar donde tenían gallinitas y tenían animalitos que tenían que cuidar todos los días un día el papá dijo que quería regalar algo a sus hijos el poblado más cercano quedaba a seis o siete horas de camino y con esto quiero que sepan que papá y mamá siempre hacen un esfuerzo para que los hijos tengan lo mejor el papá platicó con su señora y le dijo oye yo quiero darles a mis hijos un regalo de la vida papá mamá sentaron en la noche a los hijos y les dijeron que querían de navidad cuando le preguntaron a la niña más pequeña que que quería ella dijo que quería una muñeca papá y mamá no sabían como hacerle para la muñeca sin embargo a mamá se le ocurrió una gran idea y esa idea fue fabricar una muñeca con pedazos de tela toda la noche se pasó mamá cortando tela y hizo la muñeca sus ojos se los puso con botones ya que ustedes no lo crean el cabello se lo hizo por esta hora cuando esta muñeca se la dieron a la niña ella se puso a llorar y papá y mamá no sabían por qué me preguntaron no te gustó la muñeca y ella dijo que era la muñeca más hermosa que había visto cuando le preguntaron al hijo mediano que qué es lo que quería él le dijo que quería un caballo el papá había comprado algunos animalitos pero nunca le había alcanzado para comprar un caballo se fue a trabajar y se puso a pensar y le dijo a su esposa por qué no hacíamos un caballo con trapo la mamá empezó a fabricar la cabeza del caballo le puso sus ojos en botones y la cril se la hicieron con esta el papá cuando regresaba de trabajar se encontró un pedazo una rama tirada en el piso tomó su machete la cortó la limpió y se la llevó a su casa al ponerle esa rama a la cabeza del caballo y se la dieron al niño el niño era el más feliz corría en la casa en el patio en el campo correteaba las gallinas tenía el caballo más veloz que se puedan imaginar pero cuando el papá le preguntó al hijo mayor que qué es lo que quería él le dijo que quería una varita mágica el papá sorprendido dijo bueno trataré de buscar una varita mágica el papá encontró un pedazo de popote lo cortó y le dijo a su hijo que era una varita mágica y él le preguntó para qué la quieres es que yo quiero ser un gran mar y quiero hacer nevar el papá cuando escuchó eso dijo cumplir un sueño como ese creo que cuesta mucho trabajo más no es imposible el papá tomó una servilleta de la mesa y cortó un pequeño pedazo cuando lo dejó caer le dijo la nieve es como ese pequeño pedazo de papel que va cayendo lentamente créame lo que hace fue el mejor regalo que pudo haber hecho el papá para su hijo el niño quedó tan emocionado que cortó un pedazo de papel le dejó caer y decía así cae la nieve cada vez que llovía el niño se iba a la ventana y se fijaba y se imaginaba que cada gota de lluvia era un poco de nieve el niño creció y se dio cuenta que realmente la nieve no se hace con papel si ustedes me preguntan ¿por qué sé esa historia? porque ese niño soy yo y desde entonces me gusta compartirlo con los niños porque la magia es la que hace los corazones sin embargo yo les quiero pedir a todos que cuigan sus sueños luchen por ellos porque yo gracias a mi padre he logrado el mío y ahora puedo hacer nevar y saludos para todos mis amiguitos del teletón en toda la república mexicana se despide de ustedes su amigo el mago roandi y y y y y